¡Hola! ¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos a un nuevo video. Para todos los amantes de Fortnite, les traigo un entretenido juego que pondrá a prueba tus conocimientos sobre las diferentes skins que nos han traído a lo largo de las diferentes temporadas. Para ello, les mostraré sus sombras que deberán adivinarlas. Yo soy Katy y hoy te traigo Adivina qué personaje de Fortnite es en 15 segundos. ¡Ahora sí, comencemos! Personaje número 1. ¡Empezamos ahora! Pues sí, no te equivocaste. La primera sombra pertenece a la llama. Personaje número 2. ¡Empezamos ahora! Esta sombra le pertenece a nada más y nada menos que el conejo asaltante. Personaje número 3. ¡Empezamos ahora! Personaje número 4. ¡Empezamos ahora! Y sí, esta sombra le pertenece a nada más y nada menos que el cuervo. Personaje número 4. ¡Empezamos ahora! Personaje número 5. ¡Empezamos ahora! Personaje número 6. ¡Empezamos ahora! Esta sombra le pertenece a Tritón Húmedo. Personaje número 6. ¡Empezamos ahora! De seguro con esta sombra recordaste a Galaxy. Personaje número 7. ¡Empezamos ahora! Personaje número 6. ¡Empezamos ahora! ¡Claro que sí! ¡Esta sombra es galopante! Personaje número 8. ¡Empezamos ahora! Personaje número 9. ¡Empezamos ahora! ¿Y quién nos recuerda esta sombra de Thanos? Personaje número 9. ¡Empezamos ahora! Personaje número 9. ¡Empezamos ahora! Seguro recordaste esta sombra que nos flechó en un San Valentín. Es comando de amor o más conocido como Cupido. Y vamos con el personaje número 10. ¡Empezamos ahora! ¿Claro que sí! ¡Empezamos ahora! Y esta sombra le pertenece a Leviatán. Bueno mis queridos Dreamers esto ha sido todo por el video Déjenme un comentario de cuantos personajes acertaron Y su like para traerles más videos Suscríbete y activa la campanita Síguenos como siempre en nuestras redes sociales Y por supuesto recuerda que si tú lo puedes soñar tú lo puedes hacer Bye